Se que me amas, me haces feliz Tu amor es fuego, eres mi amante Cuando ella me cela, tu me das confianza Amante querida, sin ti no soy nada Mi esposa ya se enteró y el regulo se formó Yo no sé qué voy a hacer, pues no te puedo dejar Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, mi esposa se enteró Y el regulo se formó Y ahora qué hago yo Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Qué lío, qué problema es el que tengo con mi suegra Amante mía, no puedo estar sin ti No sé qué pasa, pero tengo miedo De perder mi amante que tanto la quiero Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Mi esposa me cela, más tú me comprendes Y siempre me esperas bella y sonriente Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, porque me haces feliz Sé que me amas, me haces feliz, tu amor es fuego, eres mi amante Amante mía, no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti, porque me haces feliz Amante mía, no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti, porque me haces feliz